Hoy se confirmó que José María López será la acompañante de Matías Rossi en los 200 kilómetros de Buenos Aires ¿Qué te genera? Nada, nada, digamos obviamente es bueno tener a un piloto como Pecho en la Argentina nuevamente y poder compartirlo en la pista creo que eso es lo que más creo que genera ¿Van a ir todos por el segundo puesto? No, hay que pelearle, hay todos monstruos ¿Por qué son extraterrestres? Nada, nada, no pasa nada No pasa nada, ¿no? Son nomás Obvio Me parece fantástico me pareció fantástico la idea cuando ya se empezó a hablar y que haya tenido la posibilidad de poder hacerlo sin duda que es muy importante para todo el automovilismo nacional así que ojalá que que sea un gran fin de semana para él y no tengo duda que lo va a disfrutar y mucho Nada, traidor Pecho que yo lo había invitado y va a estar a la espera va a estar a la espera creo que sin duda si juntaron los dos pero bueno esperemos encontrarle algún punto débil atacarlos ahí sin duda es que van a ser la dupla Batir si el auto los acompaña Está buenísimo está buenísimo que un ex campeón venga a participar de los 200 kilómetros está buenísimo creo que se eleva el nivel de la carrera a raíz de esto hoy en Carburando las redes sociales se propuso que la gente participe y diga si es la mejor dupla de la historia de los 200 kilómetros ¿qué pensás vos? sí sí, yo creo que sí yo creo que Pecho en el país está consagrado como de los mejores Matías está al mismo nivel entonces creo que son los dos mejores pilotos del país yo creo que sí parece que sí no la verdad que no he visto bien antes pero me parece que sí eso creo que es muy relativo me parece que que va en la opinión de cada uno pero creo que no hay dudas de que va a ser una de las mejores duplas de la historia de la carrera eso es innegable executive access yes yes